Gracias. El caso es Lorenzo Silva versus Valeria Toledo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Qué bueno. A ver, dígame, ¿de qué se trata esto? Vengo demandando a una compañía que escuché el anuncio en el radio, ya que yo tengo problemas con mi estatura. He sido chaparro desde niño y eso me ha traído un complejo, ¿verdad? Y entonces escuché un anuncio en el radio donde prometían que un frasco hacía crecer la estatura. Y cada frasco... ¿Sabe qué? Lo único que crece después de cierto tiempo son árboles, no los humanos. Sí, pero lo que sucede es que me prometían. Y entonces yo fui y llamé por teléfono al anuncio y me dijeron que por cada frasco una pulgada de crecimiento. Y yo agarré... ¿Y dónde vas a crecer? Y yo compré los cinco frascos. ¿De acá para arriba o de acá para acá? Eso es lo que yo no entiendo. Fíjense que no crecí ni por los lados. Lo único que me acabó de crecer es la nariz. Bueno, es por mentiroso. No, lo que sucede es que ellos me mintieron, me estafaron. Como Pinocchio. Y yo vengo ante usted para que... O sea, para que haga justicia. Ay, Dios santo. Sí, la injusticia en esto es que nuestro pueblo, y como mexicano, yo lo he cometido ese mismo error, oímos las peores tonterías en la radio. ¿Qué oímos? Con estas píldoras y baja 20 kilos, cállese. No son tonterías. No, no son tonterías. ¿En serio? En serio. Nuestra compañía es una compañía seria y con prestigio. Espérese. ¿Tienes algo más para mí? Es esto. Sí, mire. Y aquí está el anuncio del radio también. Esto es todo en chino. Eso es como Chin Sumá. Escucha el anuncio, y yo no sé por qué hay una ley. ¿De dónde sacaste esto? Lo agarré del radio y lo grabé. Oh, del radio. Ok. Para traerle la... Deje que... La prueba. Tenemos un producto que lo hará llegar ahí, pulgada por pulgada. Crezca con nosotros. Crezca por dentro. Crezca por fuera. ¡Lléveno! ¿Ya ve? Entonces ellos me estafaron. Lo último del... No. Ellos me estafaron y por eso vengo ante usted, para que usted ponga una ley. Que saquen todos los pasantes de los radios y de la televisión. ¿Sabes qué? Una de dos cosas. Te haces o eres. Yo no pongo leyes. ¿Quién pone leyes? La Cámara de Diputados, el Senado. Pero por eso usted pueden cambiar las leyes también. Yo no cambio nada. Lo único que yo me cambio son mis calzoncillos diarios. ¿Y cómo sí puede arrestar a una persona? Yo no arresto. La policía arresta. Por medio de su autoridad. Nuestra compañía es una compañía seria, señor juez. Él necesita paciencia. Es un hombre amalgado. Paciencia más de ocho meses y no ha crecido nada. Pero él necesita más tiempo para poder obtener los resultados que nuestro producto anuncia. Ah. Lo que pasa es que son unos estafadores. ¡Shh! Le va muy bien. Me va muy bien. Me va de la tristeza. No, oiga, ¿sabe qué? Tanto dinero que he invertido y para... Señor. Señor, señor, la única forma que usted puede crecer a sus años son con tacones de lava, elevador. Ahí es la única forma que va a poder crecer. Pero como vivimos en un mundo que los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, los que tienen pelo liso quieren tener el pelo chino, los que tienen el pelo chino quieren tener pelo liso, los muy altotes quieren ser más chaparros y todos los chaparros queremos ser más altos. Pero... ¡Ay, Dios mío! No entiendo. He visto gente, he visto productos, porque yo tengo un problema que me gusta comer bien y hay veces que subo un poquito más de peso. Hay gente y yo soy uno de esos que veo la tele, oigo la radio y tome dos píldoras diarias y en 30 días baja 20 libras. Cuento chino. Y sabes que el gobierno los está demandando a todos. A todos. Oye un anuncio en la radio que dice está hecho de nopales y le hace bla, 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 bla. Le hablo a un amigo mío que es un profesor en la Universidad del Sur de California en esto y me hace un estudio y me dice eso es pura mierda de perico. Pero entonces, ¿qué va a hacer en mi caso? Señor juez, ¿Tienes que... ¿Vara que va con el dinero? Señor, depende de la... ¿Yo voy a perder el dinero? No, no vas a perder... Señoras, como dicen las instrucciones. Cállese. Escucha al juez. Ok. No deja que habla. Sí, porque yo tengo que defender la compañía. Habla muy bien usted. Tengo que defender la compañía a la que pertenece. Usted defienda todo. ¿Sabe el único error que este hombre hizo? El único error es que él no tiene paciencia. Está tomando la píldora si quiere que sea mágica, que crezca rápido. Cállate. Ya. Además tiene un problema psicológico. Él pienso que tiene que ir a un psicólogo porque tiene muy... Sí, porque cuando va a ver... Él siempre está hablando de la altura de su esposa. De que su esposa es muy alta. Señora, 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 déjeme decirle algo. No sé si usted sabe o no sabe, pero yo fui a la facultad de medicina por varios años. No me gustaba sangre, por eso me salí. Pero yo tuve niños. Y después de 18 años de edad, 19 máximo, digamos, nadie crece más. ¿Sabe cómo alguien crece? ¿Cómo crece la persona? ¿Qué es lo que crece la persona? Dígame. Porque usted está defendiendo su mugre compañía. No, no, no. ¿Qué crece? No es mugre compañía. ¿Qué crece? Pues le cree su mentalidad. Ya no va a estar así como... No, no. La mentalidad no hace que uno suba para arriba. Este señor tiene una mentalidad bien mala. Señora, señora, pare de hablar. ¿Qué crece en el cuerpo humano? ¿Qué hace que el humano crezca con el cuerpo? Pues... ¿Qué? La panza. No. El estómago. Sí, ahí, con usted eso sucedió. No, yo no estoy falsona, doctor. No, no, con una faja no. Déjeme decirle, esto es babosadas. Nuestro pueblo se estafa. Nuestro pueblo son estúpidos en comprar todos estos productos. Nosotros no estamos estafando, señor juez. Le aseguro que no estamos estafando. El epéfisis de los huesos ya no crece. Nosotros tenemos un permiso para vender y tenemos la aprobación de químicos y naturistas. Señora, todas esas cosas de naturistas para mí es puro cuento chino. El pueblo que compra eso es una... Miles de personas lo han ido muy bien. ¿Cuánto pediste? Cinco mil dólares más. La próxima vez, consíguete un abogado y que los demande por un fraude y yo te hubiera dado un millón de dólares por esto porque quiero que esto pare. Es demasiado justo, señor. Es injusto. ¿Cuántas botellas compraste? Cinco. ¿Cada botella te prometieron? Sí. Ok, ¿por la primera botella estás demandando hoy día? No, por las cinco botellas. No, dime que por la primera. Ok, por la primera, pero por la segunda. Cinco mil dólares por una botella. Sigue demandando por cada botella. Gracias. Muy bien. Aquí. Aquí. Amigos, aquí me encuentro afuera de la corte del pueblo para hablar con alguien que estuvo pendiente a este caso a ver qué nos tiene que decir de lo que sucedió aquí adentro. Señora, permítame, por favor, vengase por acá. Dígame, ¿ha caído usted en una de estas estafas como lo que va a suceder aquí? ¿Le ha pasado? ¿Como qué, por ejemplo? Y todo, que voy a rebajar 100 libras, 50 libras y no he bajado más, no que eso no más. Mire usted, mire usted. Bueno, espero que haya aprendido lo que le sucedió a este señor y haya aprendido la lección para que no le sigan a Estefano. Imagínese, esto es un mensaje para usted y para usted. Gracias, señora. Que pase buen día. Así es, señora o señor que está en su casa. No sea tonto, ¿no? Que haya la tontería de pagar para que lo estafen. De esta manera me despido. Yo soy Patricia de León desde esta, la corte del pueblo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.